Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una salsa de champiñones con arándanos en el estuche de vapor lecua. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un puñado de arándanos frescos, 100 gramos de nata para cocinar, sal al gusto, una cucharada pequeña de nuez moscada y 250 gramos de champiñones laminados. Vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner la bandeja en el estuche de vapor para recoger el agua que va a soltar los champiñones. Vamos a poner los champiñones ya lavados en el estuche de vapor sobre la bandeja. La vamos a cerrar y la vamos a poner en el microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, vamos a sacar los champiñones y los vamos a poner en un plato y vamos a escurrir el agua. Ahora vamos a preparar la salsa. Vamos a poner la mitad del bote de nata, que serían los 100 gramos. Vamos a añadir el puñadito de arándanos frescos y la cucharada pequeña de nuez moscada. Ahora la sal al gusto. Y con una cuchara la vamos a remover. Ahora vamos a poner los champiñones en el estuche de vapor. Ya me ha ocurrido el agua. Y lo vamos a poner sin la bandeja. Vamos a añadir la mezcla de la nata por encima. Y con la ayuda de una cuchara la vamos a remover. Ahora vamos a cerrar el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 4 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, ya tenemos nuestra rica salsa de champiñones con arándanos frescos. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Esta salsa es ideal para acompañar un arroz o cualquier tipo de carne. Espero que les haya gustado. Un like se hacía así. Gracias y nos vemos en el siguiente video.